Y tú al sueño, ahí nadie se me enteras que vine a mi casa No te vayas a mi hermosa, no te vayas a mi casa En la vida bocosa, en el amanecer No olvides a mi cama con él Y me ve los timarinas Y me como a la vecina No te vayas a mi hermosa, no te vayas a mi hermosa Y me ve los timarinas Y me como a la vecina No te vayas a mi hermosa, no te vayas a mi hermosa Y me ve los timarinas Y me ve los timarinas No sé qué, a la vecina No sé qué, a la vecina O que se vayas a mi hermosa No te vayas a mi hermosa Y me ve la luz ¿Quién me ve? No se imagina que estoy como en la vecina, me lo he hecho pero yo siempre le digo que no, porque me veo por ahí que diga que no me dio. ¿Quién me ve? No se imagina que estoy como en la vecina, me lo he hecho pero yo siempre le digo que no me dio. ¿Quién me ve? No se imagina que estoy como en la vecina, me lo he hecho pero yo siempre le digo que no me dio. ¿Quién me ve? No se imagina que estoy como en la vecina, me lo he hecho pero yo siempre le digo que no. El que me vea por ahí que diga que no.